Este 2018 fue un año muy movido para Jorge Rial, 57, quien sufrió por los problemas de salud de su hija Morena, 19, y además se tomó cuatro meses de licencia de intrusos. Sin embargo, sobre el final el periodista logró retomar el equilibrio al punto que afirmó, estaba por pegármela en la pera y ahora termino el año muy bien. Entre las razones para ese vuelco crucial de Rial están su reconciliación con Morena junto a la felicidad por convertirse en abuelo, y por sobre todo la contención de Romina Pereiro. Algo que también reconoció en la entrevista con la revista Pronto, si me cambió el esquema con la convivencia con Romina. ¿Qué te parece? Estoy feliz con eso. Antes era un museo mi casa, lleno de cuadros y obras de arte, pero sin vida. Ahora está el arte pero la diferencia es que las paredes están pintadas con crayones de colores y hay muñecos tirados por todos lados. Feliz por su vida en familia junto a Romina Pereiro y sus hijas, Emma, 5, y Violeta, 7, Jorge Rial exclamó, cambió, ya no es un museo, hay más vida. Hay un perro, dos gatos y así andamos livianitos por la vida. Eso no lo voy a perder. Punto. Lo encontré, nos costó construirlo y nada ni nadie me va a hacer perderlo.